Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Orslok Space Cowboy, acaba de subir ahora mismo el tema, el test de Orslok y ya sabéis que en este canal siempre lo reaccionamos porque contra todo pronóstico, el tío es un puto máquina, la verdad, yo siempre soy así un poco reacio de los streamers que se vuelven cantantes, etc, etc, pero hermano, poca broma con el Orslok además, muy buen chaval, que siempre me escribe cuando le hago las reacciones y, ¿sabes? Eso siempre te agrada hacer este tete, y pues loco es que la producción también Kabasaki, hermano que también es colega mío y que también me parece ahora mismo de los mejores productores de la escena apuesto que este tema lo grabaron el verano pasado, si no recuerdo mal, así que ya está encima me lo habéis pedido, en plan, en la hora que lleva, me lo habéis pedido 10 personas por el Instagram ya está, chicos, no me enrollo más, no he subido vídeo este fin de semana porque estoy un poco sad para que no sepa inglés, triste, pero todo tiene solución, así que venga Space Cowboy y Orslok, venga, este vídeo a ver si llegamos a, buah, es que los vídeos de Orslok pillo visita, eh, venga a ver si llegamos a mil likes, sé que son muchos, eh, pero a ver si llegamos a mil likes brother, lo dije con los dos temas, de John Beef, o sea, súper random, y tengo casi mil en los dos, en los dos vídeos casi mil likes habiendo pedido 350, así que sois los mejores, tengo que querer, venga, mil likes, a ver si lo conseguimos no me enrollo más, Orslok, Space Cowboy, vamos a darle a ver qué tal a ver, para empezar esta, esta va a ser súper Daft Punk, me está recordando mucho a Daft Punk, hermano, que bueno es el Kaba, tío, que bueno es el Kaba por cierto, tenéis el disco reaccionado que el de temperatura, en mi canal de Twitch y todos los adelantos los tenéis también las reacciones bueno, todos no, unos cuantas los tenéis también en el canal, brother, esta base me está recordando mucho a Daft Punk y Orslok, pues bueno, aquí con su, con sus barras que son como muy, hermano, a mí una cosa que me gusta mucho de Orslok es que sus barras son como muy herméticas, como muy de, muy desde dentro, habla mucho de sus paranoias, hermano, y eso en cierta parte, pues a veces me siento identificado Todavía pienso en ella, pero si me acerco muero de calor, ¿ves hermano? como es una barra así como muy herméticas, como hermano rollo las estrellas, quiero, pero no puedo, es como un quiero y no puedo constante, hermano, barretón letal hermano, que diga lo de Daft Punk y haga una barra de Daft Punk, daft Punk dice, me pongo el casco como Daft Punk porque era un dúo que los dos siempre iban con un casco y no se sabía cómo era su, cómo era su cara y la otra barra era, me pongo la capa como Batman, tampoco tengo mucha explicación y persigo fantasmas como Pac-Man, tampoco creo que tenga mucha explicación Pac-Man, el juego este de, de los, de los fantasmas y las bolitas hermano, increíble tío, increíble aquí el cambio este, no lo entiendo mucho lo que dice dice algo así como no, no me insista, no me insista o algo así bueno, pero hermano, no sé lo que dice, pero hermano, el cambio me ha parecido bastante acertado vale bueno, hermano, son como rimas muy, muy desde dentro y, o sea, como rollo, mira, di que pongan disco en mi funeral y que desde el espacio pueda ver el mar, eso es como viendo todo desde fuera, hermano, como tercera visión no puedo estar así solo pienso en escribirte pero tengo que salir de aquí fuck, yeah, ey y sé que me voy a arrepentir mis recuerdos que vuelven a verme me queda poco tiempo, me tengo que ir fuck, yeah chaval, hermano perdón por haberlo para cuando rompía pero hermano, esta base esta base, loco, del Kaba me parece de las mejores bases, bueno, del año pasado porque ponía que el tema lo grabaron el año pasado hermano, esta base es increíble te lo juro, eso es del futuro y sé que me voy a arrepentir mis recuerdos que vuelven a verme me queda poco tiempo, me tengo que ir fuck, yeah, ey mis recuerdos me atropellan voy por el espacio pero sin motor estoy dejando mi huella tengo tanta luz en mi interior sigo persiguiendo estrellas cada una más lejos que la anterior todavía pienso en ella no, 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 no todo el mundo dice esa barra me ha encantado, hermano voy persiguiendo estrellas todo lo que pienso en ella pero si me acerco muero de calor me ha gustado muchísimo, hermano barretón pero en mi cabeza es solo una canción todo lo que escribo solo habla de amor tengo una galaxia en mi habitación una noche más contigo de tu sabor no me olvido una noche más contigo voy sin rumbo y sin destino vale ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? no te creo no te creo, hermano no te creo brother, ha metido el tema de ha metido el tema de una noche más una noche más quisiera gustar la pasión una noche más yo es que canto muy mal, ¿no? pero brother ha metido como la no, no, no o sea, una versión del tema este de Jennifer Lopez, brother o sea, letal letal, hermano qué manera de acabar el tema esto es un temazo hoy sin rumbo y sin destino una noche más wow letal quisiera invitar nuestro amor una noche más wow junto a ti la pasión hermano esto es letalidad en estado puro qué loco qué loco y encima el vídeo ahí como el rollo de Sonic que me ha recordado totalmente a mi infancia el primer videojuego que jugué en mi vida, hermano el Sonic en la Sega Mega Drive brother, ¿qué voy a decir? hermano si es que cada vez me sorprende como más hermano me parece un puto temazo la base del Kaba Kaba, tete letal te lo juro, ¿eh? de las mejores bases de este año y mira que lo tenía ahí en la recámara a mí me ha sorprendido mucho y yo mientras que sigan siendo así el nivel de los temas te lo juro que yo al horlo lo voy a reaccionar siempre porque primero me parece un temazo como el de Gema Rosa como los otros que ya he reaccionado es que para los nombres soy malísimo y luego una persona que he agradecido hermano porque ¿qué has pensado? que todo el mundo cuando le hace una reacción te escribe ya te digo yo que no y porque me sale de la polla sinceramente chicos a ver si llegamos a mil likes sé que es complicado pero estamos consiguiendo todos los todos los objetivos que voy poniendo nos vemos mañana en una nueva reacción ¿vale? que hay musiquilla que ha salido este fin y que me gustaría también reaccionarla que ya está la vida son etapas ¿sabes? a veces very good y a veces very sad que ya está que abajo es con mis redes sociales que te hablo bien en Twitch que me sigáis en TikTok también que me he hecho TikTok y que seáis buenos pasan cosas